Cuando llega la bruma y ya no se ve más nada El malecón se escapa para La Habana Se regalan estrellas de mares diferentes Cuando van de paseo los continentes Ese amor paseando La Habana vieja Amor de lejanía Que así nos deja los labios de quien besa Un beso vacío Que a fuerza de distancia Ya se me ha olvido Se me despierta Cádiz Tan abanera Tan abanera Sorprendiendo amores que nos esperan Cuando llega la bruma y ya no se ve más nada El malecón se escapa para La Habana Se regalan estrellas de mares diferentes Cuando van de paseo los continentes La Bahía de Cádiz La Bahía de Cádiz Y por eso se siente Y de qué manera Mi paso enamorado Por la Alameda Se despierta La Habana Tangadita Tangaditana 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 Que imagina el perfume de sus mañanas Cuando llega la bruma y ya no se ve más nada El malecón se escapa para La Habana Cuando llega la bruma y ya no se ve más nada El malecón se escapa para La Habana 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 El malecón se escapa para La Habana